La mejor página y la más barata y fiable del mercado es FIFA Coins Bui Como siempre os he dicho chicos, todo en la descripción con mi código Chigre5, monedas y FIFA Points os llegarán en cuestión de segundos Y bueno chicos, hubo bastante apoyo en el otro vídeo y digo pues os lo habéis merecido ¿no? Vamos a hacer unas cuantas... bueno hasta que nos salga uno bueno por así decirlo De estos intransferibles, ya sabéis me había salido en ese pack opening veraíno en el que os traje También voy a hacer el Squad Building Challenge de África que cuando suba este vídeo no sé si va a seguir activo Pero si sigue activo y no lo habéis hecho todavía tengo buenas noticias porque os va a salir el equipo más barato y sin necesidad de lealtad Bueno, ahí tenemos el primero central... ¡Ay! ¡Madre mía chaval! ¡Casi me da un microinforto! ¡Penso que a Hummels! Aunque bueno, Hummels es caminante creo así que bueno, no puede haber sido Hummels Bueno Mustafi, vamos a hacer más, ya os digo, hasta que no me salga uno bueno, yo que sé, uno de buena media Uno que se pueda usar porque Mustafi no está mal pero obviamente Mustafi pues es peor que Bailey, que Smolin y que no lo voy a usar en mi equipo Yo que sé, me gustaría mucho, Hummels tampoco lo usaría así que Hummels si me toca aunque sea caminante lo seguiré dando El equipo cuesta hacerlo poco, vamos a hacer el siguiente, vamos allá, vamos a por el siguiente, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver qué nos dan en este, hemos dado Mustafi, el equipo cuesta poco hacerlo, el de ponerle el resto, o sea, yo voy comprando jugadores de 83 y así hasta que me dé la media Venga, va, vamos allá, por favor, uno bueno, uno bueno sería, y la buena, la buena, la segunda, ¡ojo! ¡Madre mía, portero brasileño! Todos sabemos que es Alisson, pues nada, otro para dar, ya os digo, el equipo pues acaba saliendo bastante baratejo, eh, acaba saliendo bastante baratejo Algo que os recomiendo hacer también antes de esto, bueno, algo que os recomiendo hacer también son de estos jugadores de 81 o más de valoración Que es dando 11 jugadores únicos que tengáis por ahí que no uséis, y acaba saliendo también bastante bien la jugada, así que vamos a ver si hay suerte con esto, ¿no chicos? Vamos a ver si nos sale alguno... no es volatocha... bueno, este ya tiene 83, es que si os sale de estos, pues ya no tenéis que comprar más jugadores Así que si os sale de 83, mirad, y seguid 82, perfecto, ya son dos medidas pues que nos sirven Bueno, vamos a hacer otro más, a ver ese Alisson, a ver si ya nos da un jugador ahí deseado Ya sabéis, voy a estar haciendo esto, el vídeo va a durar hasta que me toque uno que pueda usar Un jugador que me guste, que sepa que pueda usar, que ya tenga algún if, o que vayan a salir ahí buenos ifs, eh, que esté haciendo una buena temporada Así que bueno, vamos allá Siguiente, que no sea Alisson, por favor ¡Ojo! ¡Este es Yannick Pionich! Vale, 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 este sí, este sí que me lo voy a quedar, vale, vale, bien Vale, me esperaba un Sansón o algo así también, él me esperaba ahí un poco decidita antes de que saliera uno bueno Pero bueno, a Pionich me lo voy a quedar, chicos, Pionich ya me lo voy a quedar, es un jugador bastante bueno Se está haciendo una buena temporada con la Juve, espero que saque más ifs, pero ella es una carta muy buena, este Yannick De 86, así que este me lo voy a quedar Quiero que... ver si os gustan que abra estos sobres de... de asegurado, de One to Watch asegurado Y si veo que os gustan, si dejáis también, si seguís dejando bastantes likes, pues haré más Eh, me dejaré aquí, me compraré otro One to Watch e iré haciendo más equipos de otros hasta que me vuelva a salir uno bueno Pues si sale otro Pionich, pues me jodo, pero si, yo que sé, si sale canteo o poco, así que bueno, vamos a... Ya estamos con el equipo de... el torneo de África, ya os digo, no sé si van a... yo creo que sí, va a estar activo Porque es que le quedan 5 días cuando estoy grabando esto y no espero subirlo muy tarde Si no lo habéis hecho, mirad, portería En lateral derecho tenemos a Es, mil moneditas el central, en Kulu que también vale muy poco Bedimo que sí, 2700, pero es el más barato y no hace falta lealtad, porque hay muchos los que sí necesitaban lealtad Pero este, ya veis, está muy barato de hacerlo, unas 15k o menos de 15.000 monedas, 1.400 bolas y el delantero 1.800 ni hace En serio, es muy barato este equipo y ya os digo, si queréis saber algún nombre, pausarlo, cuando... porque os enseño todos los nombres Pero bueno, para ir así más o menos rápido Y a ver qué jugador nos sale, quiero que me salga luego venecillo, así algo... algo easy, algo ahí bueno del torneo de África Yo que soy un gagature, no pido mucho, venga no, da igual, el que sea, algo que vaya a usar Ojo lateral, ¿quién es este tío? Ay, este es el Mohamadi No es el que más me guste de stats o tal, pero bueno, un lateral derecho de la Premier Que no tenía ningún lateral derecho intransferible, así que bueno, ya que es intransferible Si no lo habéis hecho, en serio, hacerlo con este equipo que es el más barato que hay ahora Y no necesitáis lealtad ni nada Y podéis hacerlo, así que nada chicos, sirve a muchos likes, seguiremos Nosotros nos vemos en más vídeos y chao chavales